Querétaro ¿Dónde está la entrada? Para entrar aquí, ¿dónde está? Para entrar al parque ¿Aquí, en la vuelta o aquí o en la frente? ¿Por aquí? ¿Muy lejos? Sí, es una parte de la vuelta Ahí está la entrada El de aquí no abre ¿Auto por acá? Ah, bueno, gracias Estoy en el Olte Real Alameda Real Alameda Ah, bueno, entonces Oh, ya, un poco Oh, ya, una vez Gracias por ver el video 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 Está cerrado ¿Puedo pasar? ¿Solamente tiene esta salida? Sí, aquí derecho Ok ¿Puedo pasar? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video